Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Thies Elliot. Queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl y también en Spotify, estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Y a propósito de la cita inicial de Elliot, de volver a ver por primera vez el propio jardín, cuánta vida pequeña, diminuta, en nuestro propio jardín tenemos cerca nuestra. Pero no le damos muchas veces importancia, nadie nos ha enseñado a observarla y es tal vez un reino fascinante por descubrir. Recuerdo haber hecho un viaje hace muchos años a Puerto Williams, en donde con una estupenda guía se nos hizo un turismo con lupa, que consistía en descubrir dentro del bosque otro bosque. Ahí los hongos, los líquenes, todo ese mundo, entre comillas, invisible a la primera vista, pero para el que tiene ya gusada y sabe y tiene el conocimiento de todo lo que hay ahí, lo importante que es ese bosque dentro del bosque, constituye un mundo, como decía, por descubrir. Justamente hoy día vamos a pasearnos buscando esos líquenes, aprendiendo de quiénes son, dónde viven, con quiénes interactúan, por qué son importantes dentro de los jardines, dentro de los bosques, dentro de la biodiversidad, con alguien que ha dedicado su vida a estudiarlos. Él es un licenciado en educación, en biología y ciencias naturales, candidato a doctorado en ciencias biológicas en el área botánica, encargado de un herbario, ha hecho viajes, entiendo, hasta el polo sur, en busca de estos seres diminutos. Él es Reinaldo Vargas. Reinaldo, un gusto de pasearme contigo por este jardín y tal vez por este microjardín hoy día. Hola, muchas gracias por la introducción y por la invitación. Oye, Reinaldo, primero que nada me gustaría que me contaras en qué consiste tu especialización. O sea, de alguna manera tú eres un cientista biológico, por decirlo así, especializado en el área botánica y dentro del área botánica te has dedicado al estudio de la taxonomía, a un estudio sistemático de los líquenes en Chile y en la Antártica. Háblanos de esa especialidad, aparentemente tan específica. Bueno, esa es una larga historia que parte, bueno, yo inicialmente me preparé para ser profesor de ciencias para enseñanza secundaria, pero al terminar esa formación tomé el camino de especializarme en ciencias e inicié un programa de doctorado más pensando como en el ámbito de los letros y ahí pasaron una serie de cosas que me llevaron a centrarme en el estudio de este grupo de organismos. Que en el momento en que empezamos a hacerlo, siendo apoyado por el profesor Roberto Rodríguez de la Universidad de Concepción, quien recientemente falleció, él también me empujó un poquitito a moverme hacia este grupo porque en ese momento no había nadie que se estuviera dedicando a ese estudio sistemático. Y la verdad es que eso fue una súper buena elección en ese momento. Esto fue difícil por el momento en que eso ocurrió, dado que modificó, por supuesto, como todo el calendario de cosas que ocurren nuevamente en los doctorados. Pero finalmente fue una súper buena decisión porque me permitió meterme de lleno en este grupo con el apoyo del profe en ese momento. Y eso ha llevado una carrera de, no sé, 15 años que llevo dedicándome a esto y que, claro, me ha permitido básicamente conocer todo Chile, colectando, visitando lugares y construyendo una colección que me permita eventualmente pensar en poder construir una suerte como de biota de los dignos de Chile. ¿Una suerte de qué dijiste? De biota. Eso me gustaría que lo explicara. Mira, el sueño, por supuesto, así como pensando en 30 años más, una cosa así, así como capítulo final, así como el trabajo de día, es como poder construir una suerte de trabajo compilatorio de la diversidad de los líquenes de Chile. Y eso es como el gran trabajo, que sea como una estructura, una fuente de referencia que permita a futuros investigadores poder trabajar a partir de ese punto de referencia. Pero un trabajo largo porque no hay mucha gente que se dedique a estos aspectos en general de las ciencias biológicas. Toda esta ciencia que está basada en los especímenes es algo que se está abandonando porque no hay un campo laboral amplio y por tanto es difícil también favorecer o invitar a alguien a que se dedique a estudiar un grupo de organismos por 10 años cuando no existe una seguridad laboral. Oye, Rodrigo, te quería preguntar, ¿qué son, quiénes son? Como si fueran seres, pero los líquenes en primer lugar. A ver, uno sabe algunas cosas. Por ejemplo, hay que preguntarse por qué no tienen raíces. Los podemos encontrar en cortezas, entiendo, de árboles. Bueno, en piedras también sobre roca encontramos los líquenes. Hablemos un poco de qué son los líquenes dentro del reino vegetal. Ya, bueno, partiendo los líquenes no son vegetales. Eso es interesante que lo expliques por qué. Sí, de hecho los líquenes pertenecen al reino fungi. Son una estrategia de vida dentro de los hongos. Así como hay hongos que están buena parte de su ciclo de vida asociados a las raíces de planta o que viven adentro de planta, esta es una estrategia donde distintos grupos de hongos se han especializado en vivir en una asociación de beneficio mutuo con algas. De diferentes grupos de algas. Porque las algas son un grupo bien amplio, en realidad. No están todas emparentadas. Y no son solo marinas, digamos. No, 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 claro que no. Hay algas en todos lados. Requieren en alguna parte su ciclo de vida grandes cantidades de agua, suficiente como para poder reproducirse, pero pueden vivir sobre las cortezas los árboles sin problema. Y en esta estrategia estos son distintos grupos de hongos que toman estas algas, las envuelven completamente y mientras estas algas siguen haciendo fotosíntesis y produciendo azúcares, estos hongos se comen ese exceso de azúcar que están produciendo producto de la fotosíntesis. Y al mismo tiempo le están aportando estas algas con una protección contra el medio. Entonces este es un ejemplo súper interesante de lo que se denomina como mutualismo. Y de hecho, estudiando los hongos, surgió en su momento el término simbiosis, que estrictamente quiere decir vivir juntos, pero siempre se ha asociado con un vivir juntos con beneficios. Un beneficio mutuo para la sobrevivir. Oye, esto es muy interesante, porque cuando uno conversa con darwinistas radicales, solo te hablan de competencia, y sin embargo descubrimos cuánta colaboración hay. Me acuerdo de haber entrevistado alguna vez a una bióloga famosa, Jean Margulis, que falleció, fanática de las bacterias, y hablaba de la colaboración. Y en este caso tenemos un ejemplo colaborativo, me gustaría que lo explicara, digamos. O sea, sí, mira, esta no es una visión nueva, pero sí está mucho más aceptada que en realidad los organismos no se mueven solos en el ambiente. La competencia es una fuerza súper relevante para la sobrevivencia de la estésica. Y como para tener el mosaico de especies que tenemos en la actualidad, es resultado de estos procesos de competencia, como una fuerza relevante. Pero la colaboración también. O sea, nosotros tenemos que pensar que todos los organismos ya no pensamos mucho en las especies, porque es una visión muy restrictiva, pensamos en holovión. Porque, por ejemplo, nosotros, no solo somos nosotros como personas humanos cambiando en el devenir evolutivo, sino que somos nosotros y lo que se denomina el microbioma, que son todas las bacterias, todos los parásitos que conviven con nosotros, que nos ayudan a consumir alimentos, que nos ayudan a protegernos contra enfermedades. Entonces, cualquier cambio en ese microbioma nos cambia, básicamente. Y eso uno lo siente, por ejemplo, cuando va a otro país o a otro lugar y prueba el agua y resulta que estás con un malestar estomacal varios días. Eso es porque las bacterias que viven en tu tracto digestivo cambiaron. Entonces, en cierta medida, tú cambiaste para adaptarte a esa nueva condición. Entonces, estas ideas de simbiosis, por supuesto, cuando aparecieron por ahí por el siglo XIX, fueron súper rupturistas. Y, de hecho, quien estableció esta naturaleza dual de los líquenes, porque antes estaban integrados dentro de las algas, que se consideraban dentro de las algas sistemáticamente, fueron súper ridiculizados y rechazados por mucho tiempo. Pero resulta que como 30 años después, toda la evidencia decían, oye, efectivamente, esto que nosotros vemos, este organismo, que es un súper buen colonizador, que está en todas partes, resulta que tiene una naturaleza dual muy evidente. Entonces, ahí se empieza a producir un cambio en esta visión como de las especies, como entidades aisladas, a especies como entidades que están moviéndose con otras especies en lo que vamos a denominar como el tiempo evolutivo. Entonces, no cambiamos solos, cambiamos en conjunto. Entonces, es una visión súper interesante que, claro, rompe como con este darwinismo mucho más clásico, pero en la actualidad está súper integrado en las nociones evolutivas. Entiendo que, por lo que leí ahí, o por lo que me contó un chucado, digo, yo tengo un chucado aquí en mi jardín que me cuenta ciertas cosas, me cuenta más cosas que Google, pero entiendo que los líquenes son especies que carecen de sistema vascular. Tú nos vas a explicar por qué es importante eso. Y lo otro que entiendo también, me puedes corregir si no es así, que colonizaron la tierra antes de las plantas vasculares. Hablemos un poco de eso. Ya, lo primero, cuando nosotros pensamos como en los sistemas vasculares, eso es como una característica que es propia de las plantas. Y de hecho, no todas las plantas que viven en la tierra tienen tejidos vasculares, el silema, el floema, etc. Entonces, nosotros tenemos los briófitos, los múgulas, hepáticas, etc. Ese es todo un grupo que no tienen tejido vascular en general. Hay algunas excepciones. Pero los líquenes, como son hongos, que son hongos que viven en una asociación donde no es la planta, por ejemplo, las micorrisas, la que tiene la mayoría de la biomasa, sin que en este caso es el hongo el que tiene la mayoría de la biomasa, no tienen esa diferenciación de tejido. Y estos son hongos que solamente pueden sobrevivir y llegar a la madurez y reproducirse si están asociados con el alga que les sirve para ese ambiente. No es como que nosotros vamos a encontrar el hongo que produce líquenes creciendo arriba de las verduras que se nos olvidaron o creciendo sobre materia orgánica en descomposición. No, solamente esa es su estrategia. Son súper especialistas. Es una estrategia que es súper exitosa porque son organismos que los podemos considerar como colonizadores. Entonces, si nosotros pensamos en ambientes tan hostiles como, por ejemplo, un glaciar que retrocedió y todas esas rocas que quedan expuestas después de milenios de estar cubiertas, las primeras cosas macroscópicas, las primeras cosas a ojo desnudo que nosotros probablemente vamos a ver, son líquenes. Por supuesto que lo primero que llega son hongos y bacterias y todos estos organismos que son microscópicos, que no podemos ver a ojo desnudo. Pero las primeras cosas macroscópicas van a ser líquenes. Entonces, eso les pone una posición súper aventajada porque básicamente pueden vivir y se les conoce de todos los ambientes del mundo, excepto en ambientes que son sumergidos a mucha profundidad. Entonces, se conocen desde el nivel del mar hasta los 7.500 sobre el nivel del mar y desde el trópico hasta los 85 grados de latitud sur en la Antártica. Bueno, tú estuviste en la Antártica, como ustedes me contaron, vas a estar, eso leí. Sí, he estado vallante. ¿Y qué descubriste ahí, digamos, en relación a los líquenes? ¿Qué es lo que es interesante que podemos observar ahí? Bueno, hablando sobre ese mismo aspecto de la colonización, uno de los lugares más interesantes a los que he podido estar se llama Glaciar Unión, que es un sitio a los 80 grados de latitud sur donde fui invitado por el Instituto Antártico Chileno en su momento a participar dentro de las exploraciones iniciales que yo estaba haciendo. Y este es un área donde hay un glaciar, donde el campamento se sitúa directamente sobre un glaciar y ahí participa el ejército, la fuerza aérea también. Y ahí hay una serie de cerros que al menos algunos sectores de estos cerros están libres de hielo. Entonces, es súper interesante desde el punto de vista glaciológico porque lo han estudiado hace harto tiempo y estos cerros nos invitaron con un conjunto de microbiólogos y gente que trabajaba en estas disciplinas afines a explorarlo. Y los únicos organismos macroscópicos, organismos que uno puede ver a ojo desnudo presente en este lugar, eran líquenes. Entonces, era súper interesante ir con los otros especialistas en microbiología que iban con un tubito y sacaban un tubito y eso era como se acabó el día del trabajo porque tenían la muestra ambiental. Pero, por otro lado, estaban estos organismos viviendo ahí en estas condiciones extremas donde no hay nada más. O sea, no hay insectos, no hay hongos propiamente tales, no hay ningún tipo de planta, sino que solamente hay líquenes como colonizador que uno visualmente puede observar. Entonces, eso los posiciona en una condición súper especial porque son organismos tremendamente resistentes a condiciones inusuales en el ambiente. Les presento a mi hija. Hola, ¿cómo le va? ¡Qué maravilla! Una nueva invitada. Vamos a hacer unas preguntas al final. Muy bien. Ok, anda para allá, mi amor. Sí. Al día de hoy. Ya. Y eso vuelve a este sitio súper interesante porque estamos hablando de 80 grados de latitud sur, ¿ya? Donde, básicamente, uno no espera encontrar organismos vivos dentro de la masa continental. Mira, qué interesante. Y la diversidad no era pequeña, era cerca como de 20 especies de los que estaban en el estudio que tienen. Oye, Rodrigo, también entiendo que... Reinaldo. Reinaldo, perdón. Reinaldo, entiendo que estos líquenes, a ver, hacen o realizas estas actividades que son importantes, que podrían ser importantes para todos, incluso para nosotros. Una, que absorben el exceso de agua, tú nos vas a explicar en qué consiste esa tarea, y que también entiendo que son protectores de los suelos o importantes protectores de los suelos. Claro, como te comentaba, estos organismos son súper buenos colonizadores, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos en ambientes donde no hay otros organismos macroscópicos presentes, de las primeras cosas que van a establecerse ahí son los líquidos, ¿ya? Entonces, son súper malos competidores con otras especies. Si llega una planta vascular, así como una planta con flor, va a crecer mucho más rápido y una mayor biomasa que estos líquidos. Entonces, por ejemplo, en ambientes costeros del desierto Atacama se forman pequeñas costras que se llaman costras biológicas del suelo, donde hay bacteria, donde hay hongos, donde hay algas, y se establecen líquidos. Y eso ayuda a generar una matriz que consolida la capa superficial del suelo. Y si nosotros esto lo pensamos como en tiempo geológico, en miles o decenas de miles de años, eso eventualmente genera las condiciones que favorecen que, por ejemplo, una planta propiamente tal del reino blanco se establezca en ese lugar. Entonces, eso lo vuelve relevantes para estos ambientes que están modificados. Pero en ambientes donde ya están establecidas las plantas tienden a ser como un componente secundario del ecosistema. un líquenólogo que a lo mejor tienes que conocer, creo que canadiense, Tame, no sé si la apellida es Howard, algo así, dijo, o le leí que había dicho que los líquenes son hongos que han descubierto la agricultura. ¿Qué le parece esa afirmación? Es una metáfora, básicamente, que le da para tratar de explicar las relaciones que tienen los líquenes con sus algas, porque normalmente están, este conjunto de algas que tienen están atrapadas dentro del cuerpo del líquen y están como en un lugar normalmente muy bien establecido y hay células del hongo que las protegen de la radiación solar directa y hay otras partes del hongo que participan del intercambio de gases, de la protección contra el medio. Entonces, pareciera ser claro que estas algas están como dentro de un invernadero. Pero como en todos los aspectos biológicos siempre hay como una graduación de relaciones. Entonces, hay algunos casos donde nosotros tenemos que las algas son las que dominan en la relación y hay otras que son el hongo que dominan en la relación. Entonces, como en oposición a esta visión de hongos que son agricultores, también hay la visión así como de las algas que son, que aprendieron arquitectura. Como vamos a estar así como el espectro de potencial de las relaciones que pueden tener estos órganos. ¿Y es cierto que algunos de estos líquenes podrían servir, esto a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero lo leí por ahí, para tratamientos contra el Alzheimer, que hay investigaciones sobre eso? Sí, eso es un poco estirarlo. Pero lo que sí he podido participar con un colega de la Universidad de Chile, Carlos Areche, es que él ha encontrado que hay algunos compuestos que aparecen de la interacción de las algas con estos hongos y del metabolismo que tienen, que son únicos, que no se conocen de otros linajes de organismos en la actualidad. Y se ha visto que algunos de estos compuestos pueden bloquear algunas vías metabólicas o la generación de algunos compuestos que se ha visto que se producen mucho en las personas que padecen Alzheimer. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo que decir que se puede usar para curar Alzheimer, sino que se conoce que tienen un efecto. ¿Ya? Entonces, claro, es tremendamente inicial porque también estos son estudios que se hacen como para comprobar la potencial utilidad de estos compuestos para simplemente como para hacer el screening y eventualmente después producirlos de manera sintética que sería lo más eficiente. Pero sí, todavía está súper lejos de poder decirse así como que existe un tratamiento para el Alzheimer basado en líquenes y lo mismo que hay un montón de compuestos líquénicos que se utilizan o que se sabe que tienen efectos antitumorales por ejemplo. ¿Ya? Eso es ampliamente conocido y hay un montón de compuestos que hacen eso pero no es lo mismo que decir que se puede curar el cáncer utilizando líquenes. No, además que si la gente se va a empezar a comer los líquenes pensando que... Exacto, sí, sí, por eso hay que ser súper precisa cauteloso hay que ser súper cauteloso porque si bien todas esas investigaciones tienden a ser súper interesantes y tienden a ser muy relevantes es muy difícil hacer la transición desde que se hace la prueba con el compuesto sobre un linaje de células que están cultivadas que expresan alguna vía asociada al cáncer a decir que curan el cáncer. Es como muy, 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 muy inicial así como en ese estudio. Pero eso son una fuente de compuestos muy especiales que desde los años 70 se vienen analizando y hay equipos en Chile que son especialistas de categoría mundial en el estudio de los compuestos líquenicos como son el grupo de Cecilia Rubio y sus colaboradores en la Universidad de Valparaíso. Estoy paseándome por mi jardín observando líquenes con Reinaldo Vargas biólogo botánico experto y estudioso del fascinante mundo desconocido para la mayoría de los líquenes. ¿Es verdad que tú estudiaste las relaciones de especificidad? Estoy leyendo literalmente entre las plantas y hongo en orquídeas chilenas una flor maravillosa. ¿Sabes? Sí, no, pero ahí yo participé en parte de ese estudio en colaboración con Cristian Natala con Guillermo Pereira que son dos colegas que en ese momento estaban los dos en la Universidad de Concepción en Los Ángeles ahora uno de ellos está en la Universidad Católica de Valparaíso y ellos son los que llevan mucho tiempo estudiando las relaciones hongo-planta en las orquídeas chilenas porque las orquídeas como en otros grupos de organismos son fuertemente dependientes de las relaciones con sus hongos entonces por ejemplo las orquídeas no tienen semillas verdaderas que son estas semillas con cubiertas duras que las protegen del medio sino que son como masas de células que vienen con un hongo entonces cuando llegan al sustrato lo primero que germina es el hongo y este hongo le empieza a entregar alimento a esta masa de células ¿Sí mi amor? Dame un segundito niño y alimentan esta masa de células entonces la planta lo que está haciendo es comiéndose al hongo primero entonces esta planta llega como una masa crítica y ahí empieza a producir hojas como todas las estructuras normales de una planta y ahí el hongo asume funciones como de la raíz de la planta y esas son interacciones súper especiales entonces ahí me invitaron básicamente como para analizar aspectos de 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 la distribución de la modelación de la de esta especie como las necesidades ambientales que podía tener esa fue como mi colaboración por ahí pero eso es un trabajo en el que más han trabajado Cristian Atala y Guillermo ahí en su Cristian Atala estuvo me parece aquí en el Tejardín hace un tiempo escuchando a tu hija y haciéndote probablemente alguna pregunta me imaginé yo también tengo niños que hay muchos niños a los que no se les ha enseñado este mundo fascinante que está ahí y yo me podría imaginar un libro escrito esta portilla se llamara Alicia en el país de los líquenes podría ser tu hija le podríamos colocar a lo mejor el nombre de tu hija cómo guiar cómo educar y qué se puede hacer para ir mostrando ya hablamos el turismo con lupa a los niños a los jóvenes bueno a los chilenos en general la riqueza del mundo de los líquenes en nuestros boques en nuestros jardines etcétera etcétera qué consejos darías tú mira más que específicamente para los líquenes yo lo pensaría más desde una perspectiva integral para todos los grupos de organismos porque la única forma de empezar a ver lo que está afuera es dedicar ese tiempo ya es súper habitual que utilicemos ejemplos que son genéricos de repente en los colegios para explicar la biodiversidad ya y que no necesariamente se acoplan a la realidad nacional y por tanto actividades que sean al aire libre independiente si van a ver aves si van a ver plantas si van a ver hongos en el suelo tienden a ser los más relevantes ¿ya? porque ese cambio esa modificación de lo que uno está viendo como esa modificación de la gestal de la realidad es lo que hace toda la diferencia entonces por ejemplo al principio tú hablabas de la experiencia de los bosques con lupa ¿ya? y que ahí yo he podido participar en un proyecto que emanó desde la universidad de Magallanes en Coyhaique y el principal aliciente de esa estrategia es básicamente ayudar a cambiar el suite ¿ya? cambiar desde ver esto macro a hincarse tirarse en el suelo a mirar algo a través de una lupa y como centrar la visión ¿ya? de todo esto a este tubito y ese cambio en la perspectiva es lo que se vuelve relevante entonces yo no tengo buenos consejos para pensar así como ya estudiamos los líquenes todos porque la realidad es que en Chile no sabemos mucho de ninguno de los grupos de organismos ¿ya? sabemos conocemos más o menos bien nuestra flora ¿ya? no me refiero a nivel académico sino que a nivel de la población en general conocemos más o menos nuestra fauna entonces movernos a otros grupos si bien es relevante ¿ya? no logramos realmente modificar lo que es necesario que es aprender sobre nuestra biodiversidad entonces no tengo súper buenos consejos para pensar en eso a pesar de que he tenido algunas experiencias con colegios donde hemos ido a terreno hemos visto líquenes han visitado la universidad de vuelta para conocer cómo se conserva el material y ahí el mayor impacto se vuelve en que estuvieron en un ambiente natural y ese impacto se expande no únicamente al conocimiento que puedan tener sobre un grupo en particular sino que como a la comprensión de la diversidad y cuando nosotros lo vemos de chicos que son de la región metropolitana versus otras regiones de Chile que ven en la región metropolitana que ven a la diversidad como algo mucho más ajeno algo que está en los lindos de la ciudad en vez de algo que sea propio de ellos ahí se marca una tremenda diferencia oye la última pregunta Reinaldo líquenes y cambio climático hay estudios sobre cómo les ha afectado son más resistentes que otros seres de esa misma línea a ver hablemos brevemente de eso en el último minuto que nos queda mira todavía no es algo que esté publicado pero es algo en lo que estamos trabajando en los últimos años que es tratar de entender qué va a ocurrir con la diversidad de líquenes en Chile en escenarios futuros y todos los escenarios no son muy favorables porque los líquenes son organismos de crecimiento muy lentos y su adaptación local es muy precisa cualquier modificación y desaparece entonces los cambios brujos que se vienen en el corto plazo si no existen modificaciones fuertes en cómo nosotros estamos emanando gases de efecto invernadero en la atmósfera no van a favorecer que generacionalmente exista un recambio de la generación actual de líquenes que están establecidos porque todos ellos son muy viejos a la siguiente generación en el corto plazo entonces lo que va a pasar probablemente es que aquellas cosas que nosotros encontramos más al norte se empiezan a mover hacia la zona central las cosas de la zona central se empiezan a mover hacia el sur y así sucesivamente hasta que ya no vamos a tener masas continentales entonces el escenario no es positivo es probable que vamos a tener una fuerte modificación de la diversidad de líquenes porque son organismos que les cuesta adaptarse son muy lentos sus metabólicos entonces no es un escenario tan favorable uy que triste terminar con esta visión pero es la verdad es la realidad un científico no puede mentir tratar de buscarnos ese es el escenario moderno entonces hay un poco una carrera también con tal tiempo de poder hacer un buen inventario de la diversidad que se conoce te quiero agradecer Reinaldo este paseo por mi jardín y por el jardín de todos nuestros radiovidentes Reinaldo Vargas ha dedicado una parte importante de su vida a estudiar los líquenes hemos aprendido mucho esta tarde sobre este fascinante tema por abrir y descubrir éxito en tus investigaciones y mucho saludo a tu hija Alicia en el país de los líquenes un gusto haberte saludado esta tarde aquí en Desde el Jardín muchas gracias por la invitación y espero que haya sido interesante para los que están escuchando no me cabe la menor duda que sí lo fue nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín hasta entonces Es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo Desde el Jardín